hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a hablar de un juego de cocina pero antes antes de empezar como están viendo ya pero quiero recomendarles también hoy un vídeo muy muy importante muy especial es un vídeo del iceberg de fate para los que saben la temática del iceberg platican diferentes temas misteriosos raros interesantes sobre una franquicia en este caso pues fate es un vídeo en el que participó junto con demás youtubers de fate creadores de contenido de fate este en específico lo hicimos en el canal de alessard antes él hizo la edición él hizo todo y junto con él y otros youtubers de fate hablamos de estos temas en su canal así que se les dejo el vídeo aquí arriba al final del vídeo y en la descripción para que vayan a checarlo porque está muy interesante y muy bueno pero bueno ahora sí como decía vamos a hablar de este juego de cocina de every day family emilia del manga de emilia gohan que ya sacó un anime también cortito tiene un manga está basado en un manga originalmente every day today's men for emilia family es un juego es un juego que va a salir para nintendo switch aquí en este lado de del mundo el 2 de junio ok pues vamos a ver qué tal se creó ok la introducción este es un juego un videojuego que adapta el el manga desde el menú de miya mira a saber sakura rin nar batín cocinando los platillos dice que el juego va a tener a recetas populares del manga por una historia todo el contenido exclusivo la historia pues de hecho yo he hecho yo he hecho vídeos parodia de 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 esto pero tipo 8 kukuki donde le hago de cocinar a otros servants o sea yo actuando no pero ajá están están un poco interesantes tenemos aquí a saber un ser ven contratado con chiro vive en la residencia miya ok también tenemos a rin la waifu por excelencia desde la compañera de clase de chiro y es la la sexta de la generación de los tosaka eso no sabía y la familia tosaka comida es todo esto tampoco sabía detalle curioso especializa en comida china ah detalles que el manga no que el anime no explicó o no me acuerdo la verdad que tenemos ahora a sakura la protagonista de heaven's field es la la kohai pues la un grado menor que shiro frecuentemente esta casa de miya para cocinar aprendió de shiro por eso tiene habilidades top culinarias se especializa en la comida de de acá o sea buen estilo ok y luego tenemos a shiro un joven aprendiz de mago bueno pues no exactamente no no exactamente y es bueno con las manos qué descripción tan rara no un aprendiz de mago que es bueno con sus manos en qué sentido no especifica en qué sentido por qué te dirías es experto con las manos en la cocina pero luego dice es bueno con las manos como es un experto cocinando o sea se para cocinar de bono con las manos eso es lo que yo estoy entendiendo who is good with his hands es bueno con sus manos as well as vain as per at home cookings qué buen inglés no la historia cómo jugar ok primero la historia ajá pues la historia es prácticamente que todos los días va a haber cocina ok tenemos aquí capturas no las puedo hacer grandes ok aquí tenemos una historia una historia original supervisada por el mangaka de de pues del manga original y por taimon o sea la historia va a estar interesante y es hecha por el mangaka bueno supervisada no pero ajá tenemos a rins ajá todos van a cocinar con shiro todos van a comer para crear un todo en 3d tenemos recetas recetas del manga y anime o sea el anime incluye original el supervisor que hizo estas recetas makato makato tatatatatadano supervisó también recetas para este juego y puso originales exclusivas para el juego que no se ven en el manga ni en el anime ok para cocinar el juego va a incluir 8 minijuegos donde vamos a cortar freír más cosas de cocina ok pues se ve que simplemente tenemos que oprimir botones como tipo juego musical le tienes que dar al tiempo para y aquí es como atínale a la a la línea y aquí mueve más botones ok ok dice otros podemos comprar que fotos vestimentas esto está interesante vestimentas o sea que va a haber diferentes trajes ok eso está interesante y también recetas ingredientes para comprar memory players ah podemos tomar fotos va a tener modo fotos oh es interesante ¿por qué? porque para nintendo switch nintendo sacó una cámara la cual tú puedes imprimir capturas la sacó como tipo no específico para pokemon snap pero salió con esto porque bueno pokemon snap es de fotos y tal vez me compre la camarita nomás para esto interesante ok esto ya sería todo prácticamente a ver que tenemos aquí top news introduction ya es todo lo que vimos prácticamente el título pues el nombre es género aventura de cocina va a salir como dije el 2 de junio el número de jugadores 1 esto ok el precio es de 50 dólares y va a salir exclusivamente para nintendo switch pero solo descargable o sea en la nintendo e shop el 2 de junio ya va a estar para los que quieran jugarlo comprarlo 50 dólares es descargable así que va a ser fácil aunque no dice cuánto pesa ok ok la canción se llama bueno no creo que importe tenemos aquí la página japonesa tiene twitter no sé si tenga twitter a ver a ver ok no simplemente darle promoción al juego no tiene twitter también es para compartir en facebook la página japonesa aniplex aniplex ok antes de irme también como dije yo voy a traer el juego pero cada vez que yo subo un juego de lo que sea de fate es lo que menos se ve en el canal así que si quieren que lo traiga pues con este video de introducción comenten si quieren que lo traiga porque podría simplemente subir un video con primeras impresiones y ya está pero si quieren que juegue a la historia muestre todas las recetas los trajes y más cosas ya sería como le vaya como le vaya el juego en general así que para eso necesito su ayuda es para que ustedes también estén checando si vale la pena si lo quieren comprar no simplemente quieren verme sufrir si me fallo en la cocina o algo así que más que nada su apoyo si es que quiere que lo traiga porque como dije primero un video de introductorio primeras impresiones y ya depende de ahí si es que se sigue subiendo o no pero bueno gente de nuevo les recomiendo el video del Iceberg de Fate que se los dejo al final del video en la descripción y en las tarjetitas de aquí arriba vayan a checarlo en el canal de Ales Ardantes pero bueno si el video les gustó denle like comenten que les pareció les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos y suscríbete